El terreno adquirido por la constructora Proyectos Inmobiliarios del Carmen, la cual carece de permisos de construcción, así como manifiesto de impacto ambiental, por lo cual no puede realizar trabajos de excavación en la extensión de tierra. Tal y como fue reportado el día de ayer por Telemar Carmen, los trabajos para la cimentación ya están en proceso, por lo que se acudió a entrevistar al director de desarrollo urbano de Carmen, Juan José Fonoy Calderón, sin obtener respuesta alguna, dándonos cita para el día 28 del mes en curso. Cabe señalar que en entrevista previa a esta televisora, Juan José Fonoy Calderón expresó que la empresa no tiene permiso alguno para excavar, ni construir, por lo cual, en el momento que la empresa vinculada a la familia Roseñol iniciara trabajos, esta dependencia acudiría a aplicar las sanciones y clausuras correspondientes. Sin embargo, la corrupción y el tráfico de influencias son perceptibles ante la indiferencia de funcionarios públicos para ejercer lo que marca la ley, en los casi 12.000 metros cuadrados pertenecientes a Jorge Roseñol y su hermano Rubén. Con imágenes de Pedro Méndez, Cristian Alcudia, Telemar Carmen.